Para bien de los mexicanos, el sector eléctrico comenzó ya su transformación como resultado de la reforma energética. Hoy por hoy, contamos con una industria estructurada conforme a las mejores prácticas en el mundo y que además significó un parteaguas para la Comisión Federal de Electricidad al convertirla en una empresa productiva del Estado. En este clima de cambios y preguntas sin resolver, hoy la Gas Magazine buscó al doctor César Emiliano Hernández Ochoa, quien en su papel de subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía aclaró dudas e inquietudes de aquellos que buscan unirse a esta transformación industrial. ¿Qué hicimos para mandar esta señal de que va a haber piso parejo? Hicimos básicamente tres cosas. Desde la reforma constitucional establecimos que habría una separación de la Comisión Federal de Electricidad en varias empresas y cada una de estas empresas iba a tener una participación que disminuyera su poder de mercado y que limitara la capacidad de estas para afectar negativamente a los competidores. Otro elemento que hicimos fue, dentro del propio diseño del mercado eléctrico, hacer un mercado basado en costos, no un mercado basado en ofertas. Eso que nos permitía, nos permitía que la empresa que pudiera tener poder de mercado, en este caso CFE, no inflara indebidamente los costos de su energía para manipular el mercado. Establecimos también, como tercera medida, un monitor de mercado. Es una unidad encargada de vigilar que los precios y los comportamientos en el mercado no registren condiciones colusivas o no estén establecidos de una manera que perjudique a los competidores. Entonces, hay una conciencia muy grande de que parte del éxito de la reforma eléctrica consiste en mandar la señal de que hay piso parejo para todos y particularmente para la empresa que es todavía dominante en el sector, que es la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, habló sobre el desplome de los precios del crudo, la necesidad de dividir a CFE, el impulso por parte de la CENER a las energías renovables, así como los motivos para importar energía del vecino país del norte. En el caso mexicano y para el sector eléctrico mexicano fue algo que tiene un efecto afortunado. Nos permitió reducir tarifas en electricidad mucho más pronto de lo que esperábamos. Nuestros cálculos nos indicaban que una reforma del sector eléctrico para introducir competencia generalmente produce resultados en lapsos que van de 3 a 5 años. La separación de CFE, la división en varias empresas dentro del mismo grupo, era una gran señal para los demás inversionistas de que no iba a haber un campo disparejo para la competencia, que iban a poder competir no con una empresa gigantesca, por ejemplo, de generación, que es uno de los segmentos que se habla, hacia la competencia, sino con cuatro empresas separadas que no iban a tener poder de mercado en ninguno de los nodos de las regiones o incluso del país, que es un poco como se hizo la separación en generación. Entonces, hacía mucho sentido en términos de mandar las señales apropiadas para el arranque del mercado eléctrico mexicano. Sobre sus mayores retos y objetivos en su cargo, esto fue lo que nos comentó. Mi mayor reto es consolidar la reforma eléctrica. Yo creo que ha sido un gran logro de la primera parte de la administración del presidente Peña, del secretario Joaquín, de las diferentes personas que han estado en el edazgo de CFE y de Petróleos Mexicanos, el haber consolidado una reforma a nivel constitucional, a nivel legal, con leyes modernas que siguen mejores prácticas internacionales. Pero lo que realmente garantiza que una reforma funcione es que lo que dicen la Constitución y las leyes se apliquen en la práctica. 2015 en el sector eléctrico, por ejemplo, fue un año muy intenso para desarrollar toda la capa regulatoria de la reforma. Y 2016 y 2017 los veo yo en el sector eléctrico como el año en el que se ponen en práctica y en operación muchos de los instrumentos que construimos en el fundamento constitucional, legal y regulatorio de los años anteriores. Entonces, ¿qué quisiera yo? Que a finales de esta administración las subastas de largo plazo ya fueran un hecho que se repite todos los años de una manera exitosa, que la nueva planeación y desarrollo de líneas de transmisión bajo los nuevos modelos, conforme lo prevé el PRODECEN también ya esté en marcha, que no solo sea la línea de Tehuantepec al centro del país o la interconexión de la península con el sistema interconectado nacional o las líneas que vayan a lo largo de la frontera a las que se concluyen, sino que ya se ha visto como un estado normal de las cosas. ¿Por qué? Porque eso yo creo que es el gran legado que le podemos dejar a la siguiente generación de mexicanos, que es un modelo en el que México ya habla el mismo idioma que los sistemas eléctricos avanzados y que va a permitir niveles de eficiencia y de productividad mucho más altos para el país.